Bienvenidos a este canal que se va a llamar Benshee Que es el apodo que me pusieron hace mucho tiempo por un juego que se llamaba Gario Pero bueno, eso es otro tema Voy a empezar a este canal haciendo videos así bien pinche random Porque mis amigos me dijeron Benshee, ¿por qué no haces videos? Ya que tus videos de Vine son muy buenos a esas cosas Bueno, no tengo muchos videos de Vine, pero aquí les voy a dejar algunos Fotos vs en persona En fotos En persona Hola Wey, soy yo Bueno Y Hoy vamos a hablar, este video va a tratar sobre ¿Qué hacer cuando estás aburrido? Y cuando uno está aburrido es en plan de No sabes qué hacer de tu pinche vida Lo primero que puedes hacer cuando estás aburrido es dormir Vamos a empezar con unos dos chistes Para levantar el ánimo en este video Antes de empezar y decir mierdas y estupideces ¿Cómo se dice papel legionico en japonés? Dice Yoshikito Kakita O sea, dice Yoshikito Kakita Yo sí quito la kakita O sea, yo me saco la kakita O sea, yo sí quito la kakita Bueno, vamos a ver con otro chiste Había una mujer tan pero tan gorda que cuando se pesaba la balanza ponía Continuará Lo que puedes hacer cuando estás aburrido es Quemar, quemar tu libro de colegio, ¿verdad? O sea, los vecinos no van a estar contentos por eso, obviamente Pero a quién verga le importa Vos tenéis que quemar tu pinche libro que estoy haciendo sufrir por muchos años, ¿eh? Hasta ahora mismo me estás haciendo sufrir La otra cosa que puedo hacer es pintar caras a papas, manzanas Bueno, ya que no tengo papas y no tengo manzanas Entonces lo que voy a utilizar es un huevo Entonces vamos a hacerle caritas a los huevos Eso suena un poco raro Bueno, lo que vamos a necesitar para hacer esto es Un pincel, obviamente Aquí con el pinche glorioso Pac-Man Bueno, aquí está Se supone que esto me debería de sacar aburrimiento Pero en realidad no me saca Mierda, la cagué Ahora vamos en la tercera cosa que podemos hacer cuando estamos aburridos Lo que puedo hacer es Lo que yo también hago y todo el mundo hace es Juntar las moscas muertas Yo siempre hago eso La cuarta cosa que puedes hacer es agarrar tus medias o calcetines Y ponerte en los pies y encima hasta ver hasta cuántos calcetines puedes poner en tus pies Ok, ahora vamos a hacer el resto de los calcetines Bueno, ahí vamos con mi sexy pie 1, 2, 3, 4, 5 Por el culo te la hincó 6 Bueno, ahora vamos con el 7 Un momento, esto no es un calcetín Esto Octavo Noveno Y 10 Wey, wey Nada más, mira cómo se quedó la forma de mi pie aquí Es como si hubiera un pie de un duendo o algo así, wey La última cosa que puedes hacer Para sacarte el aburrimiento de la gran Mmm 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 Estupido Y me quedé en mi canal y dale like a ti Bueno, este ha sido el video, espero que les haya gustado La próxima vez voy a hacer un video un poco más largo Y bueno, este era básicamente un video para poder presentar el canal Y si pueden compartir si se les parece gracioso Eh, perdón Si les parece gracioso Eh, pueden compartir a sus amigos Y bueno Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.